¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...de documentación adicional que certifiquen y salvaguarden la seriedad del proyecto ya entregado toda la documentación pertinente a lo largo de este mes. Se cierra así el periodo de entrega y documentación y se abre la cuenta atrás para que el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino se pronuncie sobre el sí o no con respecto a la declaración de impacto ambiental. El alcalde de los Santos de Maimona, José Santiago Lavado, se mostraba muy satisfecho de que se haya ya entregado toda la documentación que confirme la seguridad y avale la garantía de este proyecto industrial y confía en que no se agoten estos tres meses antes de que el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, titulado por Rosa Aguilar, en el plazo menor de tres meses, declare positiva la declaración de impacto ambiental. El grupo empresarial Alfonso Gallardo ya ha entregado toda la documentación pertinente al Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, por lo que desde este inicio de año comienza la cuenta atrás para que el Ministerio se pronuncie sobre la declaración de impacto ambiental de la refinería Balboa, según ha declarado el alcalde de los Santos de Maimona, José Santiago Lavado. Con los últimos informes y con la documentación, el grupo promotor del proyecto ya ha cumplido con todas las peticiones que ha realizado el Ministerio sobre las cuestiones que atañen a los vertidos en el puerto de Huelva, al impacto sobre las aguas en el río Guadiana o a las operaciones de carga y descarga en el puerto nubense. Para nosotros es una enorme tranquilidad en el sentido de que ya la empresa ha presentado la documentación. Es verdad que el propio Ministerio a la documentación presentada en el mes de agosto le han requerido para alguna aclaración. Pero bueno, es una aclaración de lo que ya tenemos pendiente. Entonces, lo que ahora nos queda es del último informe, que era muy extenso y muy complejo, evidentemente, pues el tiempo que tiene el Ministerio, salvo que haya alguna aclaración que puede ocurrir, el tiempo que tiene son tres meses. Espero que no haya necesidad de agotar los tres meses. Y espero que definitivamente ya una vez cumplido todos estos trámites que han sido tan difíciles y tan complejos, pues nos dé la garantía absoluta que es lo que pretendíamos y esto tenga el visto bueno del Ministerio y se pueda conocer en un par de meses como mucho tres. Según destacaba el Edil Santeño, el Ayuntamiento de la localidad entiende como prioritario para la población, la comarca y la región el impulso y la apuesta por la refinería Balboa, por lo que se seguirá luchando hasta el final. Siempre cuando el Ministerio ha pedido una aclaración, una información, paralizo los plazos. Esa es la dinámica de un procedimiento administrativo. Yo estoy convencido de que nueva documentación no se va a pedir nada. Ahora bien, es posible que en una información de estas características y tan importantes, pues la Administración del Ministerio diga, oiga, esto que usted me pone aquí, ¿en qué consiste o para qué consiste o qué función pretende? Eso se llama aclaración, pero la aclaración es consulta que se resuelve inmediatamente. No requiere la intervención de nadie más, ni ningún informe más, ni ningún proyecto más. Vamos a estar a expensas de qué va ocurriendo. Desde luego nosotros, esto es un proyecto que hemos apostado firmemente, para nosotros es fundamental, para toda la comarca es fundamental, para la región yo creo que es necesario y vamos a pelear por ello hasta las últimas consecuencias. Esperemos que todo se quede ya solamente en la espera de estos meses y podamos tener la alternativa resuelta que solamente cabe el sí. Según declaraba José Santiago Lavado, el Ministerio cuenta con tres meses para otorgar la Día, pero desde el consistorio se espera que salga mucho antes y que no se agoten los 90 días. Y seguimos en los Santos de Maimona, donde hoy ha sido un día muy especial para los jóvenes. Se abren las puertas del espacio para la convivencia de la ciudadanía joven. Los más de 1.900 chicos y chicas de la localidad ya tienen un espacio donde reunirse y poder cultivar sus aficiones. Un día muy emotivo para el Ayuntamiento. Grupo Alfonso Gallardo, un grupo de empresas con la fortaleza del acero, firmes cimientos empresariales y fundido con el proyecto de futuro de Extremadura. Desde Jerez de los Caballeros, les ofrece la noticia del día. Grupo Alfonso Gallardo, consiguiendo un mejor futuro para todos los extremeños. El consejero de los jóvenes y del deporte, Carlos Javier Rodríguez, y el alcalde de los Santos de Maimona, José Santiago Lavado, han inaugurado el nuevo espacio para la convivencia y la ciudadanía joven de la localidad. Este centro está disponible para los más de 1.900 jóvenes que viven en la población. Como el resto de instalaciones adscritas a esta red, este centro cuenta con un completo equipamiento lúdico y con ordenadores conectados a Internet. Entonces, ahora ese esfuerzo debe redoblarse y debe configurarse un compromiso que poco a poco tenemos que ir renovando con los que asistan a este lugar, que espero sea mucho, y espero que sea mucho porque me gustaría que la referencia del encuentro en los jóvenes sea este espacio. Y olvidemos el parque. El parque, es verdad que es un parque maravilloso y es verdad que es un parque estupendo, pero no está resultando lo suficientemente atractivo para que los jóvenes estén el tiempo que están dedicándole a pasar su tiempo de ocio en el parque. El parque hoy es peligroso. Os lo digo, y lo sabéis. No os lo digo, lo sabéis. El parque es peligroso porque hay gente malvada que está utilizándolo de mala manera. Lo sabéis. No lo digo yo solo, que eso se sabe. Y la policía y la Guardia Civil están interviniendo para evitar en la medida de lo posible la tentación de estos sinvergüenzas que están ofreciendo a los menores pues historias que no se deben producir. Pues bien, una manera de evitar eso es tener una alternativa. Yo creo que esta es una alternativa. Yo creo que esta es una posibilidad que se abre. Y aquí podéis convivir desde los más pequeñitos, de 10, 12, 14 años, hasta los más mayores. Entonces, no sé si aquí hay un límite o no. No lo sé. De 18 años yo creo que nadie mayor de 18 años quiera estar en un centro en el que la gente es más joven. Pero, desde luego, este centro sí va a estar vigilado. Y ya daremos instrucciones a los responsables que vigilen este centro, que no solamente sea dentro del centro, sino fuera del centro y en el recinto. Porque yo sé que aquí muchas veces estaréis dentro, los que podáis, pero fuera va a ser un lugar de encuentro y un lugar de divertimento, porque hay espacio además. Entonces, yo hecha esta introducción de lo que supone para los santos, para nuestro pueblo, este lugar. Yo, pues, evidentemente, sí que me cabe hoy la satisfacción en su inauguración y la posibilidad de agradecerlo públicamente al consejero. El consejero de los jóvenes y del deporte ha señalado que este centro hace el número 30 en la red de espacios para la convivencia y para la ciudadanía joven. Un proyecto nacido en 2008 que ofrece a la población que vive en pequeñas zonas rurales puntos de encuentro donde llevar a cabo proyectos de ocio y de asociacionismo. Y cede unas instalaciones de estas características. La Junta de Extremadura aporta un equipamiento que, previamente, como bien decía vuestro alcalde, ha sido testeado, ha sido valorado por un número de jóvenes bastante significativo. Está ahí en torno a unos 150 jóvenes. Son los que han completado una encuesta no solamente de equipamiento, sino de conocimiento, de programas, de proyectos, de propuestas que se están desarrollando a nivel local y a nivel regional, así como nuevas tendencias, nuevas acciones, nuevas iniciativas que os gustaría desarrollar en este espacio. Y, por otro lado, os hemos pedido un compromiso a vosotros y hemos pedido que constituyáis una asociación juvenil. Si no está constituida, pues habré que constituirla. Nos consta que hay una en concreto que ya está escrita en este espacio, pero pueden ser unas dos o tres las que tengan que ser. Puede ser una más orientada al tema de música, otra más orientada al tema de nuevas tecnologías, otra más orientada al tema más vinculada a la actividad físico-deportiva, es decir, lo que queráis. Lo importante de la asociación juvenil es que esa asociación juvenil puede concurrir a una orden de subvenciones anual, que está en torno a unos 300.000 euros, que sale a concurrencia para todas las asociaciones juveniles de toda Extremadura, pero que sí que tienen preferencias aquellas asociaciones juveniles que operan, que trabajan, que de alguna manera se desarrollan en espacios de convivencia como este o en espacios de creación joven. Los espacios para la convivencia de la ciudadanía joven están pensados para las localidades de menor tamaño. Son dinamizados y autogestionados por las asociaciones juveniles con el apoyo técnico y la gestión de los ayuntamientos y la Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Estos centros ponen en marcha en locales cedidos por los ayuntamientos y que son equipados por el Instituto de la Juventud. Entre ellos se pueden desarrollar actividades relacionadas con las artes, con el deporte, con los juegos de mesa, con la tecnología. El que nos ha dicho el congreso de Parque, Grupo Alfonso Gallardo, un grupo de empresas con la fortaleza del acero, firmes cimientos empresariales y fundido con el proyecto de futuro de Extremadura. Desde Jerez de los Caballeros le ha ofrecido la noticia del día. Grupo Alfonso Gallardo, consiguiendo un mejor futuro para todos los extremeños. Y de los Santos de Maimona, de Jóvenes, también nos vamos hasta Puebla de Sancho Pérez, donde la Asociación Juvenil Ciquitro, que organiza un curso de monitor de ocio y tiempo libre dirigido a todos los jóvenes. Un curso homologado por la Junta de Extremadura destinado a 30 jóvenes, estudiantes, trabajadores o desempleados y que pretenden dar una titulación a todas las personas que se encuentran trabajando o que están interesadas en la dinamización social. También es puntuable para las oposiciones. La Asociación Juvenil Ciquitroque de Puebla de Sancho Pérez organiza el curso de monitor de ocio y tiempo libre que se va a realizar en la localidad a partir del 4 de enero. Un curso oficial homologado por la Junta de Extremadura y destinado a todos los jóvenes, estudiantes, trabajadores o desempleados. El curso tiene un coste de 200 euros y en esta ocasión la Asociación Juvenil becará parte del curso a quienes cumplen los requisitos. Una acción formativa dirigida a 30 jóvenes y que tiene como objetivo la formación juvenil, la inserción laboral y la promoción de la propia asociación. El curso que se va a impartir empieza ahora el día 4 de febrero y está abierta la plaza de inscripción que es hasta el día 31 de enero. Está abierto para todas las localidades, para todas las personas que quieran asistir y el número de plazas son 30. El objetivo del curso, aparte de la inserción laboral de estas personas en un futuro, es porque la asociación lleva un tiempo un poco parado. Porque la gente que estábamos en la asociación ya somos un poco más maduras y lo que queremos es que empiecen a estar un grupo de gente más joven. Entonces, hemos decidido formarlos de alguna manera o llamarles de alguna manera que vengan a la asociación y que sea todo a través de esta formación que la gente que vuelva a la asociación estén un poco formadas para el tema de la animación sociocultural. Y si no saliese que la gente no quisiera tirar con la asociación hacia adelante o lo que fuese, pues por lo menos que se quede el que se han formado un grupo de 30 jóvenes que, como te digo, es un curso homologado de la Junta de Extremadura con créditos oficiales que está un curso muy, muy ideal para que lo haga la gente joven ahora mismo. El curso se hará en fines de semana y vacaciones para facilitar a los estudiantes que están interesados en realizarlo y para todos los que quieran formar parte de este curso el plazo de inscripción finaliza el próximo 31 de enero. Para todo. Además, se han hecho fines de semana. Se van a hacer los viernes por la tarde de 4 a 9 y los sábados mañana y tarde, jornada intensiva. Y la idea es que lo haga tanto estudiantes de que están fuera, que vuelven el fin de semana al pueblo, los que están en el instituto, incluso gente que están trabajando. De hecho, hay gente que están trabajando en guardería y en centro con temas de animación que lo van a hacer porque no tienen el oficial. Sí que tienen experiencia pero no tienen el curso oficial. Pues el curso este tiene una posibilidad de beca. El curso vale 200 euros, pero tiene una posibilidad de beca que la da en este caso la Asociación Juvenil. Dará alrededor de 100-140 euros a cada alumno que cumpla los requisitos que se han puesto, pero que casi que todo el mundo va a cumplir el requisito y el curso en realidad en vez de costarte 200 euros te va a costar alrededor de 60. Si te pones a pensar lo que te vale un crédito realmente esto está muy bien. Y luego a la hora de inscribirse pueden hacerlo aquí o en la Casa de la Juventud de Zafra. Aquí en Puebla es en la antigua farmacia donde está la sede de la Mancomunidad y como te digo en Zafra en el centro de la Juventud, la Casa de la Juventud. Desde la Asociación Juvenil Fiquitroque se anima a todos los jóvenes de Puebla o de la comarca a formar parte de este curso de 350 horas homologado por la Junta de Extremadura y puntuable en las distintas oposiciones. Aprende inglés en Zemfor Ven al grupo Zemfor a aprender inglés de una forma natural y divertida. Cursos prácticos a partir de 3 años de todos los niveles y para todas las edades. Infórmate en www.zenfor.es Aprende inglés en Zemfor Imprenta Rayego Empresa emblemática en Extremadura les ofrece desde hace 30 años diseños e impresiones de gran calidad únicas en la región. Imprenta Rayego herederos del prestigio impresor Zafrense 14 sucursales en el suroeste español y embajadora gráfica de nuestra ciudad. Cultura y saber en la impresión profesionales a su servicio. Venga Imprenta Rayego Imprima color en tiempos grises. Aliveza distribuidora al por mayor de bebidas y alimentos. Apostamos por la confianza y el compromiso ofreciendo la mejor atención especializada para hostelería y grandes consumidores. Contamos con las últimas tecnologías del sector y las mejores marcas del mercado. Somos una empresa dinámica innovadora y moderna que se renueva y actualiza constantemente. Una empresa está volcada en la sociedad. Aliveza más de 30 años sirviendo calidad. Benítez e Hijos llevan desde 1965 ofreciéndole la comercialización de material de construcción, saneamientos y transporte nacional e internacional. Servimos tanto a profesionales como al cliente al detalle asesorándoles en todo momento los materiales más óptimos para su proyecto. En Benítez e Hijos sabemos qué es lo mejor para usted. Por eso ponemos a su disposición una amplia exposición con materiales de primeras marcas. Benítez e Hijos materiales de construcción, saneamientos y transporte. Pues es todo lo que le teníamos que contar por esta vez. Recuerden que mañana como siempre nos volvemos a encontrar aquí en su casa en Localia Televisión Zafra y como siempre más información en nuestra página web www.zafratv.com Ahí pueden encontrar toda la información y toda la programación de Localia. Volvemos mañana como siempre para ofrecerles toda la información. Que pasen un feliz día. ¡Gracias! Mil kilómetros de tu beso mesando banderas abriendo fuego cavando trincheras y techo de menos Jordán y mira entre bombardeos Techo de menos ¿Y qué hago aquí sin ti? No puedo techo de menos ¡Gracias!